Estamos perdidos, estamos perdidos, este hijo de su pinche madre, venimos a Ciudad de México, venimos al evento del Boxing Classic, del Buenleafart, pero este hijo de su pinche madre, llegamos a la estación de Tepozotlán, me dice, nos bajamos de una vez, le digo, wey, aquí está en corto el pinche Leafart, podemos llegar rápido, nos bajamos o nos vamos de largo, no, 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 vámonos hasta el Auditorio Nacional, y ahora me estoy caminando por Polanco, media hora caminando banda del Auditorio Nacional para Somoaya, y la verdad, valió la pena, estaba muy chido, y el cabrón, ahora me trajo, vean nada más, vean nada más, esta pinche chuladota, venimos hasta acá, media hora de camino, media hora de camino, pero nos lo chingamos bien rápido, gorda, nos lo chingamos muy rápido, y de ahí fuga, nos pintamos a Coutitlán y Scali, ya pasamos por toda la zona de Polanco, zona nice de aquí de Ciudad de México, no hemos tragado, este hijo de su pinche madre me trae, de hecho por eso venimos, por eso llegamos al Auditorio Nacional, casi, casi, casi me trae encuerado y sin tragar, es la de, la de Herbalife, es la convención Herbalife, queremos que tú seas el prototipo de hombre, que va a adelgazar, advertir al Auditorio Nacional, casi, 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 surprising. Gracias por ver el video. 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 ¡Ojo! Tenemos una duda ahí y la pared. ¡Hay una duda! ¡Lichín piensa que una... Era... Pero se veía muy bien. Yo no le vimos el lote ahí adelante. ¡Felicidades! ¡Muy chingón! 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 ¡Suscríbete al canal!